Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. ¡Estén atentos a nuestro canal! ¡Gracias! Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu, una de las parejas más seguidas en el mundo de las revistas, están en la agenda con una novedad sorprendente. El famoso cantante popular Alil Ibrahim Ceyhan anunció que cantará la canción de amor escrita por su novia Sla Turkolu. Esta aventura romántica causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La canción de amor escrita por Sla Turkolu para Alil Ibrahim Ceyhan incluye los momentos emotivos de la relación de pareja y el profundo amor que sienten el uno por el otro. La melodía de esta canción, que Sla Turkolu, conocida compositora y cantante, escribió específicamente para el hombre que ama, está destinada a crear una atmósfera emotiva. Alil Ibrahim Ceyhan decidió compartir esta canción especial escrita por su novia Sla Turkolu con sus fans. Esta sorprendente decisión dejó huella tanto en la agenda de la revista como en el mundo de la música. Los fanáticos de la pareja esperan ansiosos ver cómo interpretará Alil Ibrahim Ceyhan la canción de amor escrita por Sla Turkolu. La canción, que fue escrita específicamente para los recuerdos que la pareja pasó juntos, llega al público con sus notas amorosas, creando gran entusiasmo. Esta extraordinaria colaboración tiene como objetivo crear un momento donde el romance se encuentra con el arte. Alil Ibrahim Ceyhan se está preparando para brindarle al público una experiencia emocional integrando la canción escrita por Sla Turkolu con su propio estilo musical. Alil Ibrahim Ceyhan prefiere compartir los momentos emotivos de su relación con sus seguidores a través de la música interpretando esta canción escrita por Sla Turkolu. Esta publicación lleva el amor de pareja un paso más allá. Los fanáticos han estado comentando con gran entusiasmo en las redes sociales y varias plataformas sobre esta romántica colaboración. Sus fans aprecian mucho que el dúo exprese su amor mutuo a través de la música. La canción escrita por Sla Turkolu contará con la fuerte voz de Alil Ibrahim Ceyhan. Esta combinación pretende mostrar lo fascinante que puede llegar a ser el amor no solo en palabras sino también en notas. Los fanáticos de la pareja y los amantes de la música esperan con gran curiosidad ver cómo cantará Alil Ibrahim Ceyhan esta canción especial y las impresiones de esta romántica colaboración. El mundo de las revistas se prepara para sentir más de cerca el amor de la pareja con esta canción. Queridos amigos que muestran su amor por Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!